¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Y cómo no, arrancamos con los cruces de cuartos de final, el día de ayer y hoy continuamos. En este caso estamos con el partido entre Olimpia y Flamengo. Para mí uno de los duelos más desiguales en cuanto a plantel, porque como saben Flamengo tiene un plantel exquisito, hermoso. Y Olimpia es un plantel humilde, es un plantel que tiene lo necesario para estar en esta instancia, por supuesto. Se lo ganó con fuerza de garra, con coraje y también con buenos planteos del parte del técnico. ¿Orteman es, no? Sí, Orteman, porque siempre me lo confundo digo Otterman. Bueno, Orteman es el técnico de Olimpia que está haciendo buenos planteos. En este caso tocó perder 4-1, pero ¿qué pasó? Muñe, apareció muñequeo ahí, me parece. Así que vamos a ir a analizar un poco de lo que fue el partido. Vamos a hablar de estas injusticias que tuvo este enfrentamiento, que dejó mal parado a Olimpia nuevamente. La corrupó siendo parte, va entrando en acción, mejor dicho, otra vez. Pensaba que no iba a volver a pasar, pero bueno, cuartos de final, ya pasó en octavo de final, cuarto de final, vuelve a suceder lo mismo de siempre. Se favorecen a ciertos equipos. En este caso, como les digo siempre, no tienen la culpa los equipos que son favorecidos. No la tienen la culpa. La culpa viene de arriba, la culpa viene de la Comebol, que designa a los árbitros. Y próximamente vamos a traer a Chile a ver, a hablar acá al canal. Se los puedo asegurar. Así que suscríbanse y activen la caparita. Y como no, vamos a ver juntitos lo que fue el resumen de este gran partido. Porque fue un gran partido, más allá de todo lo que sucedió en el enfrentamiento. Una gran jugada de Gabigol en los primeros minutos de juego ya. Llegaba con un gran centro de Bruno Enrique. Lo que juega Bruno Enrique no tiene ningún tipo de sentido. Es una locura lo que juega el Morochito. La rompe toda. La rompe toda. Y también el tridente ofensivo que tiene. De Arrascaeta, Bruno Enrique. Y como no, Gabigol, el 9, el goleador de este equipo, es impresionante. Flamengo tiene un equipazo. Ya lo sabemos de sobra. Acá una gran jugada para poner el primero. Bruno Enrique pase al medio. Y de Arrascaeta, como les digo, el tridente. Gabigol asistió a Bruno Enrique. Bruno Enrique asiste a Arrascaeta. El tridente ofensivo termina metiendo el gol. Sí es cierto que se quedó un poco Aguilar. Se quedó un poco. Para mí podría haber salido tranquilamente a chicar el arco. A hacerse más gigante. Agrandarse ahí. Y poder achicarle el arco. Pero también hay que decir que hay un mal posicionamiento de los dos centrales. De Salcedo y Ortiz. Que hoy tuvieron una noche para el olvido. Se comieron todas las jugadas que se podían comer. Se las comieron. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta todo lo que pasó. Todo lo polémico que pasó. En este caso, la lesión del Tuku Salazar. Una lástima. Esperemos que esté bien. Le mandamos fuerzas desde acá, como siempre, desde el Suda. Siempre mandando fuerzas a todos los que lo necesiten. En este caso, el Tuku. Que se fue retirado. Una imagen terrible. No quiero volver a ver la repetición de este golpe. No lo quiero ver. No lo quiero ver porque es terrible. No sé bien. O sea, fue un choque de cabeza. También hubo como un codazo arriba. No sé. Hubo de todo. Si bien es cierto que no era FAO. Así que en esa jugada estamos bien. Acá llegaba la reacción de Olimpia. Después de ese golpe. Porque es un golpe tener a un futbolista que se va chocado. Que se va de esa manera. Se retira en ambulancia de la cancha. Es difícil. Pero bueno. Tuvo reacción. Y en este caso, otra vez reaccionando. Y, al ves, una locura. Una locura lo que atajó. Es cierto que no se mueve debajo de los tres palos. Pero es un gran arquero. Y te lo demuestran este tipo de jugadas. Un gran centro. Después iban a cobrar offside. Seguro. Seguro. Mirá, ahí está. Iban a cobrar offside. Como siempre. Cuando quieren cobrar offside. Cuando no quieren no lo cobran. Y acá llega la polémica. Después de esta jugada. Lo echan a Felipe Luis. Y como lo echan a Felipe Luis. En este caso. Mirá, ahí está. Lo van a echar. Vuelven. Retrotraen la jugada. Y cobran ese penal. Que no existió. No existió. Pero en ninguna cancha. No existió acá. No existió en Brasil. No existió en Paraguay. No existió en ningún lado. Yo no entiendo qué es lo que cobra esta gente. No puedo entenderlo. Tienen la jugada adelante. Adelante tuyo. Es impresionante que cobren penal después de ver esto. Es increíble. No se dan una idea de la indignación que tuve cuando lo estaba viendo. No lo podía creer. Porque encima. Le anula la roja a Felipe Luis. Como si fuera poco. Que para mí. Esa es una estupidez. Lo tienen que sacar. Eso de que queda todo anulado después de la jugada. Porque la cagada se la mandó. E hizo el FAO. Entonces lo tienen que echar. Eso es reglamento. Obvio. Pero bueno. En este caso. Le das los penales. Y este tipo de jugadores te lo cambian por gol. Porque es jerarquía pura. Como les digo. No se la agarren con Flamengo. Que tiene un gran técnico. Como es Renato Bagullo. Que tiene un gran plantel. Que no necesita ayudas. Por supuesto que no las necesita. Pero no se la agarren con Flamengo. Agárrensela con los que hay que agarrársela. Que es con la terna arbitral. Que va. En este caso es Rapalini. Quien toma la decisión. Muy equivocado. Y con el VAR. El VAR que llama para ver esa jugada. Que no entiendo. Están jugando al counter en el VAR. O a otra cosa. Acá llegaba el descuento. Ya si no le cobraban este gol. Me moría. Gran centro de Otálvaro. Que entró en el lugar de Salazar. Y después. Un magnífico gol de... De Iván Torres. Es no el que metió el gol. Sí, Iván Torres. Nada. Buena jugada. Termina descontando. Dos a uno. Yo en estos momentos dije. Cuando le cobraron el penal en contra. Le anularon la roja. Filipe Luis. Dije. ¿Cómo va a reaccionar Olimpia? Es difícil levantarte de este momento. Bueno. Olimpia respondió así. Descontó el partido. Fue en busca de más. Y es cierto. Ya después en el segundo tiempo. Un partido en el que ya estás cansado. Por todo el desgaste que tuviste. Te terminás relajando un poco. En la zona defensiva. Y terminan pasando estas cosas. Asistencia de Bruno Enrique. Gol de Gabigol. Que es gol de nueve. Como siempre. Siempre está donde cae la pelota. Un delantero único. Delantero con todas las letras. Sabe dónde tiene que estar posicionado. Siempre está firme ahí. Y bueno. Termina poniendo el 3 a 1. Hubo un par de chances para que Olimpia lo pueda llegar a empatar. Como les digo. Es muy complicado. Es muy complicado que después de todo lo que pasó. Vos salgas. Tu equipo salga en busca de más. Porque te golpea anímicamente. Te golpea mucho. Ya bastante que había descontado. Había puesto el 2 a 1. Pero en fin. Es difícil de analizar un partido así. Para mí es muy complicado. Esta atajada de Aguilar es increíble. Increíble atajada de Aguilar que se mandó ahí en el segundo tiempo. En el segundo tiempo si estuvo más firme. Es más. Les voy a decir el número exacto de Aguilar. Es verdad. Recibió 4 goles. Y tuvo 5 atajadas. Una de ellas fue esta. Espectacular. Y bueno. Y el cuarto gol iba a llegar más sobre el final. Acá hubo otro tiro libre. Increíble como no entró esa pelota. De Arrascaeta. Tiene un guante en el pie. Tiene un guante. Increíble lo que pegan. Nada. Flamengo en general. Flamengo en general tiene un equipazo. Y por eso les digo que no necesita esa ayuda. Acá llega el cuarto. Minuto 91. Ya estaba casi jugado en ataque Olimpia. Y bueno. Se termina de ratificar el mal partido defensivo por parte de Olimpia. Que como les digo. También está acompañado de las injusticias. Va. La injusticia mejor dicho que tuvo en el primer tiempo. Que te perjudica todo el partido. Te cambia todo el trámite del partido. Te cambia el planteamiento. Te cambia todo. Y en este caso Gabigol asistiendo a Vitinho. Que Vitinho últimamente mete los goles sobre el final. Contra defensa. Hizo lo mismo. Metió el gol sobre el final. Así que. 4-1. Difícilísimo levantar esto en Brasil. No lo daría por muerto Olimpia. Porque todo es posible. Esto es fútbol. Esto es Copa Libertadores. Pero viendo como se están dando las cosas. Me animaría a decir que si Olimpia se despierta. Lo van a bajar de un cachetazo. Y no lo va a bajar Flamengo. Lo va a bajar la Comebol de un cachetazo. Así que. Una lástima. Es triste. Es triste el momento que estamos atravesando. A nivel arbitral y a nivel gerencial. En la Comebol. Pero bueno. Esperemos que próximamente se pueda solucionar. Y en algún momento gane el mejor. Justamente. Que no gane el beneficiado. Pero bueno. No pasa nada. Me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo en los comentarios. Que se suscriban. Que activen la campanita. Felicitaciones a Flamengo. Porque más allá de todo juegan muy bien. Y hoy mereció ganar el partido. A pesar de todo. Y nada. Tiene un equipazo. Y no tengo dudas que si siguen avanzando a distancias. Van a poder llegar a una nueva final. Que bueno. Que ya es la tercera en cuatro años. Así que impresionante. Un abrazo a todos. Los quiero mucho. Y nos vemos en un ratito. En el partido de Mineiro y River. Así que atentos ahí. Chau chau.